¿Has adornado tú? No Sí, sí, sí Una vez, una vez, nada más ¿Y cómo se sintió? Porque con las amigas se usa Ah, con tu amiga tiras Me lo tiré Mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal Yo soy Poli, detrás de cámara, Cesar del Gran El único, el incomparable y el no pudiente Fucking Ronix Y el día de hoy hemos venido al Universidad de Lima A preguntar estupidez y media Ven, acompáñame, disfruta Este programa diseñado para que tú Tus amigos, tu familia, se divierta Poli Ronix Go, go, go Habla ¿Por qué te dicen el chamo? ¿Por qué? No, el día no es Ah, no, ya, ya Ya, está bien ¿Por qué le dicen el chamo? Trabajen rápido Hola, señorita ¿Qué tal? ¿Qué se siente ser así? ¿Cómo así? Bien ¿Pudiente? No, yo pudiente ¿Pudiente, P? Sí, lo sé ¿Quién es el más pudiente acá de este grupo? Él, él, él Él Tienes cara, tienes cara ¿Qué se siente? Se siente bien Es que la clase media puede, no Yo no me junto con la gente de clase media Clase baja Ya, solamente me junto con la clase alta Que está en el Real Club y todo eso Excelente hermano Dile algo, dile algo a todos esos chaufas Que vienen a esta universidad Sí, sí, marrones La universidad es la San Martín de Porros Ya no se equivoquen Perfecto Vamos a patear chafos Chicos, una entrevista ¿Cómo estás? Hola Soy enamorado, ¿sus de cuánto? No, no somos enamorados Somos amigos ¿Ah, sí? Hacen bonita pareja Sí Hacen linda pareja, linda pareja Nos habías dicho otra cosa ayer, ¿no? No Vamos amigos Ah, pero cuando chupan Ah Hola ¿Qué tal? Sí ¿Qué tal es la entrevista? Entrevíste, si quieres Sí, ¿te puedes revisar? Entra, sí, yo soy un pudiente caminando Ya Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te puedo hacer unas preguntas? Sí, sí, claro que sí Este Pero rápido Gracias, gracias ¿Algo que decir? No, nada ¿Quién te atropelló? Mi flaco ¿A tu flaco? Sí ¿Quién lleva las riendas ahí en la relación? Yo No parece, ¿eh? ¿Ha pasado alguna vez? No ¿Por qué estás roja? No soy roja, así es mi color natural ¿No? Bonito, ¿no? No O sea, sí era bonita, la verdad No te va a mentir Gracias A ver, tú, sácate la majería ¡Hala! Usted me va a preguntar algo Usted me va a hacer una buena pregunta Ya, ya, ya Ya El micro no lo hago ¿Te consideras manjado? ¿Mangado? Puta No ¿Por qué no? Porque no sé qué es manjado ¿Qué es? Es como, no, no, no Yo tampoco sé Es una palabra como que usan todos acá Mira la cámara en sí a tus ojos, por favor Es más, voy a entrevistar a tus ojos Qué lindo Sus ojos son bonititos No te voy a resabrochar No puedo, aparte Chao No, no Escúchame ¿Ustedes son pudientes? No ¿Cero? Cero, cero O sea, ustedes son de la otra, de la otra cara de la moneda Sí, sí Del lado de Lima ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Es un choque cultural ¿Cultural? Es un choque cultural, sí Es otra cosa No es como mi, no es como mi, no es como mi cono No, no hay como el cono No hay como el cono No, no, puta ¿De qué cono? ¿Qué cono? Yo nací en Comas, pero vivo en Carabello, pero ahorita no vivo en Comas Ah, o sea, es todo un, claro, claro Ajá, pero siempre cono norte Nunca ¿Siempre? Yo mire, yo conocía hasta el cono azul Ajá, hasta acá Pero esto, esto, no, no conozco No conozco No conozco Esta gente, esta gente pudiente apesta No, yo he venido porque mi mamá me ha podido pagar el regreso Ya, ah, puta, felizmente, porque hay gente beca, de acá No hay beca, hasta no hay becas No hay becas, no hay becas ¿Qué? No hay becas, yo he buscado día y noche becas, no hay becas Puta, esto, esto, esto es un crimen No, porque quieres que hay puro blanco acá adentro, no hay becas A la mierda, no puede ser posible esta huevada No hay becas ¿Qué es lo peor que les ha pasado por no ser pudientes? Por no ser pudientes Te cuento que el primer día una chica me metió cable Yo creo que me vio con mi Android ¿Ah, te cagó? Sí, yo creo que me vio con mi Android Hijo, esto no pertenece acá ¿Por tu Android? Yo creo que sí Puta, ala Pero no te vio al lado de él o sí No ¿Por qué? Oye, ven acá Oye, queremos que llames a tu mamá otra vez Llama a tu mamá No, ya no, ya no ¿Por qué? Llama a la fe No, ya no, ya no Una vez más Te va a cobrar comisión, me he dicho La última, la última Tu mamá se ha vuelto viral Sí, sí, lo sé ¿Qué opinas de eso? Chévere ¿Te gusta eso para tu mamá? Sí A mí me gusta tu mamá Chicas, chicas ¿Quién? ¿Tú, no? Ya, perfecto Ella sí, ella sí Tú tienes cara de saber muchas cosas ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué sabes? Todo Pero depende Ya, dime Dime Ojo que no te estoy haciendo la seña a ti ¿Qué significa esto? Métete el dedo al culo Métete el dedo al culo Eso es lo que tú quieres ¿Tú lo usas? Obvio ¿Qué significa esto? ¿Tú, no te di? Es como ¿Qué significa? O sea, literal Tradúcelo al español Creo que es como Jódete o algo así Jódete ¿Qué significa Acá en la U de Lima Cuando te hacen esto? Yo creo que Vete al demonio Chúpala 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 Más me ha dicho que es Huevo, huevo, pene Huevo, huevo Tiene sentido, huevón Huevodón ¿Qué significa esta huevada? ¿Qué significa? Ante la mierda Ante la mierda Ya, perfecto ¿Qué significa esto? ¿Unas che? No sé Unas chelas Ajá, claro Unas chelas O sea, por ejemplo Si alguien pasa por la calle A ver, agárreme Y te dice como que Samantha Unas che Unas che Claro Creo que solo como que Hice bien algo ¿Hice bien? O sea, no No es como que No, no, no Tú has reemplazado el bien Por Claro Pichula Pichula Que eres un gran huevón ¿Eres un huevón? Eres un gran huevón No, eres un huevón Eres un gran huevón Claro ¿Tú? Un chupala también Chupala ¿Qué hacen? Alianza contra la U Le hacen así Ya Chupala Sí Para ti todo es chupala Si la última es chupala Ya, puta De verdad De verdad chupala ¿Y qué significa esta? Si se cae de risa es porque sabe No, no sé Puta Se hace el inocente Pero su flaco Su flaco de atrás le grita Más tarde La última Esta Pucha Para darle Ajá Yo también creo que Como para darle Como para darle Como para O que ya te han No, como que para Claro Como que es salir Y la ves a tu amiga Y le dices Está para Para darle Está bien, está bien Sí, sí, está bien Creo que todo es todo más cerca La verdad ¿Sí? Porque acá mi causa Todo es chupala Todo es chupala Y la última ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Para tirar Patinar No, para tirar Ah, para tirar Para tirar ¿Te han hecho alguna vez El código, la seña? Oh, no, no, no Yo no ¿Y cómo sabes? Pero ¿cómo sabes? Porque con las amigas Se usa como que Ah, con tu amiga tiras Me lo tiré Ah, tú Ah, tú Ah, me lo Te lo Claro Tu amiga pasa de la distancia Y te dice Oye Y tú le dices Bien rico ¿Y si le aplicaste Pero estuvo feo Se podría decir? Es que te ves Te ves adornable ¿Te voy a entrevistar? ¿Qué? ¿Por qué me vas a entrevistar? No entiendo Puta, porque te vi Desde lejos Dije a la mierda Cuánta fineza Cuánta elegancia ¿Qué mujer para más pudiente? No soy pudiente ¿Qué querés? ¿Clase media? Sí ¿Tú crees que Aquí En esta universidad Ese tema de la pudiencia Y no pudiencia Es muy marcado? Sí Hay bastante discriminación Alucinó Porque lo he visto En la universidad ¿Qué has visto? Que dos chicos Han estado discutiendo Y un hijo Cada día cholo de mierda Ya ¿Y eso está mal? Obvio que está mal ¿Por qué está mal? Porque no tienes por qué Discriminar a alguien Al final todos somos cholos ¿No? Hemos nacido acá ¿Pero chola? Claro No eres chola Todos somos nacidos acá ¿Por qué no? ¿Cómo te pillas? Rojas Ya, así es chola Sí ¿Has adornado tú? No No Sí, sí, sí Una vez Una vez Nada más Pero ¿Y cómo se sintió? Rico ¿Por qué tienes flores? Porque es un día muy especial ¿Cómo así? ¿Te has casado? No la veo para estar ¿Quién te veo? ¿El de allá? Sí, paltalo, paltalo Conolina, pia,... ¡No, pia, 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 pia... No, pia, 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 pia... 液... ¡Cossolido, pia, pia! ¡Bien! ¡Bien, miren, miren! ahorita mucha emoción y qué esperas de esta relación que dure menos que no haya infidelidad que dure que no haya nada pero ninguno tiene fama de no 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 entonces tranquilamente ahorita podría revisar sus celulares mis queridos amigos esto fue todo por hoy espero que hayan disfrutado de esta poderosa entrevista realizada en la universidad de lima y que se hayan divertido viendo a todos estos entrevistados que dieron respuestas sensacionales no olvides que un comentario un me gusta y un compartir nos ayuda muchísimo si quieres si te da la gana hazlo si no no volvió a su flaco su flaco atrás le grita más tarde que si no saca la mierda y ya dije que soy yo no tengo no tengo esta poco en esos rubros perfecto muchas gracias que te vayan una carrera